Imagínate, ya viviste el primer día de diciembre, ya estamos de noche, ya está tardeciendo, ya vamos a empezar el segundo día pronto. Le damos gracias a Dios porque el tiempo pasa más rápido de lo que nosotros pensamos. Pero el tiempo en Dios no solo es un transcurrir de horas, segundos, minutos, el tiempo en Dios es oportuno para la salvación. Por eso le pedimos a Dios que nos dé la fortaleza para emprender este tiempo de diciembre, tiempo de Adviento, luego tiempo de Navidad, como un tiempo oportuno para experimentar la salvación, la confianza en Él y la transformación de nuestra vida y nuestras familias en su amor. Hiceremos que no sea una noche tranquila y una santa muerte. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alega mi espíritu en Dios mi Salvador.